Yo no sé qué vería, por la noche que ya, no entendí, me lleva ya Pero no me siento bien, tengo que volver, no me dejaré vencer Algo me encontraré, no los dejaré llevarme Tan在 me dejó bajar, yo no voy tan piedra, no me elegir, no ayó contra mí Cuando me fourth Commissioner me pasaron mal a volver, no me elegir, no ayó contra mí ¡No! 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 ¿Qué fue? ¿Qué pasó? Yo no sé qué sucedió ¡Apapado estoy aquí! ¡Quiero engancharme! ¡Debo estar! Ya no sé qué te pide Suerte de luchar Ya mirá voy a estropar ¡Este seré no es mejor! ¡No! ¡Oh! ¡No! 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 ¡No!